Oraciones a María Madre querida, acógeme en tu regazo, cúbreme con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos, aleja de mí las trampas del enemigo e intercede intensamente para impedir que sus astucias me hagan caer. A ti me confío y en tu intercepción espero. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, Patrona de los enfermos, oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo en los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Alcanzadles de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, sea de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisioneros por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, Ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, María Auxiliadora, Madre amable de mi vida, Auxilio de los cristianos, la pena que me atormenta, pongo en tus divinas manos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que alguno que te haya implorado haya quedado sin tu auxilio a recibir. Por eso, con fe y confianza humilde, y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Virgen de Guadalupe, quiero darte gracias, Virgen María, por tenerme en tu regazo, por tenerme entre tus brazos, y amarme y protegerme cada día. Tu Espíritu de Madre bondadosa, ilumina nuestra vida, sin pecado concebida, tú eres Reina Misericordiosa. Madre de Dios, hágase tu voluntad, danos fe, paz y cariño, como dices tú a tu niño, y que venga a nosotros tu humildad. Oh Madre piadosa, Virgen María, gran ejemplo de dolor, queremos sentir tu amor y tener siempre tu compañía. Amén. María, lámpara y aceite. María, lámpara y aceite, lámpara preparada, aceite en abundancia, para esperar en la noche el encuentro con el amado. María, lámpara misionera, lámpara disponible y preparada, con el Espíritu Santo recibiste el don del cielo, aceite para caminar velando, aceite para discernir en vela, aceite para trabajar con gozo, aceite para esperar sin tregua. María, lámpara misionera, lámpara disponible y preparada, preservada en la pureza, elegida y amada. En la noche de la espera, aunque demore el amado, oramos vigilantes, esperando su llegada. Una voz a medianoche, salgan a recibirlo, y una luz encendida esperando su llegada. María, el mundo va caminando, esperando la luz del día, que es tu Hijo, el Dios amado. Tú nos lo diste, María. Amén.